Hay un tema importante en cuanto a las fórmulas que están establecidas para los recursos de la Federación a los estados, las aportaciones o las participaciones. ¿Se ha hablado de esto con la Federación? Porque muchos estados como este que generan impuestos para la Federación, se les regresa muy poco. Francamente no hay reciprocidad. Lamentablemente de cada peso de impuesto que paga la gente de Baja California Sur, de IVA, de ISR o de IEPS, solo regresa al estado el 16% y a los municipios un 4%. Es muy poco de reciprocidad de todo lo que aquí se genera de impuesto federal. Este año 2019 se recibieron 2.500 millones menos de presupuesto para obras de infraestructura, iluminación, agua potable, que eran en beneficio de los subbajacalifornianos que hoy no están llegando. Inevitable preguntarse acerca de estos whatsapps que dio a conocer el senador Monreal. Es sumamente lamentable para el país que estén queriendo robarse una votación, dos votos extraviados y queriendo imponer en la Comisión Nacional de Derechos Humanos a una persona incondicional del presidente cuando debe ser un organismo autónomo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos debe ser legítima, debe ser legal y con esa votación que no alcanzó la mayoría calificada requerida es absolutamente ilegítima. Por eso nosotros lo que pedimos es que se reponga el procedimiento y además hemos pedido que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, aclare cómo obtuvo una conversación privada entre el coordinador de senadores del PAN y un servidor y cómo la pudo dar a conocer si era una conversación privada entre dos números privados de dos personas, cómo obtuvo pantallazos o fotografías del chat cuando era privado. Y esto nos demuestra que hay espionaje del gobierno que dijeron que se iba a acabar. ¿No fue Guamigo? No, a ver, solamente es una conversación de dos personas, el coordinador parlamentario y un servidor. La única manera que pudo haber sido es que cualquiera de los dos le hubiéramos dado a Ricardo Monreal la fotografía de nuestra conversación y eso obviamente no ocurrió. Fue espionaje del gobierno contra la oposición. López Obrador se comprometió a que se acabaría el espionaje a los opositores. Entonces, lamentablemente esto continúa y por eso el próximo lunes a las 9.30 de la mañana presentaremos Curi y un servidor, una denuncia por este hecho de espionaje. Muchas gracias, Marco.